Amado Santo Padre, tu llegada a Bolivia nos abre un camino directo a Dios, nos da esperanza y muchas bendiciones. Soy Analia Parada, represento en esta oportunidad a mis compañeras y hermanas de PC2 y todas las mujeres privadas de libertad. Quiero hacerte conocer y que veas cómo es el sufrimiento de nosotras, las madres, esposas e hijas, que nos encontramos privadas de libertad y acudimos a ti para que seas nuestro portavoz y hagas conocer las constantes violaciones a nuestros derechos fundamentales y sobre todo la sordeda de los administradores de justicia de nuestro país que no aplican las leyes que nos benefician, convirtiendo la justicia boliviana en terrorismo jurídico direccionada a personas de escasos recursos económicos. Que no pueden comprar justicia y aquellos que gozan de poder económico poder eludirla ya que es más conveniente contratar un juez o un fiscal prevaricador y corrupto a un buen abogado. Papa Francisco Vivo aquí en el penal de Palmazola, recinto mujeres, donde se encuentran recluidas 330 internas de las cuales hay un alto porcentaje de mujeres embarazadas, madres con hijos menores de un año de edad, mujeres de la tercera edad, mujeres con enfermedades terminales, las mismas que no deberían estar privadas de su libertad, ya que éstas son protegidas por la ley boliviana, tal cual lo establece el artículo 232, parágrafo 3º, 431, inciso 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal Boliviano, y que a su vez son incumplidas y pisoteadas por jueces y fiscales encargados de administrar la justicia en nuestro país, y que como representantes del Estado se ven blindados para cometer delitos y quedar en la impunidad. Como privadas de libertad en muchos casos admitimos nuestros errores y culpas por los delitos cometidos, pero también somos pueblos, somos hijos de Dios, pero también estamos las mujeres que injustamente nos encontramos pagando una cárcel basada en la mentira, el engaño y sobre todo el abuso de poder. Santo Padre, imploramos para que desde tu don de justicia y rectitud, ores por nuestros gobernantes y administradores de justicia, para que los mismos apliquen las leyes tal y como manda la Constitución Política del Estado, dejando de lado la corrupción y la justicia pagada. Nuestras oraciones son para que esta voz llegue a tu corazón y seas nuestro intermediario para que en Bolivia se encamine un pedido de amnistía para las sentenciadas a 30 años de cárcel que hubieran cumplido la tercera parte de sus condenas puedan recuperar su libertad y se aplique la justicia con las mujeres embarazadas de la tercera edad, madres lactantes y las enfermas terminales. Padre amado, tú como enviado de Dios a nuestro país y tu paso por esta cárcel boliviana nos da una gran esperanza y tranquilidad que tu mensaje irá directo a los gobernantes y administradores de justicia. Te amamos, Vicario de Cristo, rezamos por ti y deseamos de todo corazón que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén. Andrés Céspedes. Hola, hola.